hoy en numerosos países estamos en una cuarentena forzosa para hacerle frente a la pandemia del coronavirus por fortuna la tecnología nos permite en muchos casos el teletrabajo y a los hijos no ver interrumpida su formación gracias a la educación virtual mi saludo es de fortaleza para todos y de invitación al compromiso en esta lucha que tenemos que ganar una buena lectura siempre es una buena compañía y además es una actividad entretenida espero que la obra que hoy comentamos en la biblioteca de hernán sea una motivación para conocer a este autor hola aquí estamos nuevamente en la biblioteca de hernán para mí es muy grato compartir con ustedes el comentario de hoy vamos a hablar del libro de charles duig el poder de los hábitos por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en el trabajo este libro fue publicado por editorial urano en barcelona en el año 2012 pero recientemente se ha impreso también en ediciones vergara año 2019 la edición en inglés la original pues fue publicada en el año 2012 duig es un periodista estadounidense que estuvo vinculado al new york times y fue ganador del premio pulitzer al mejor reportaje divulgativo en el año 2013 además de el poder de los hábitos es autor de un libro sobre productividad que se titula más agudo más rápido y mejor hablemos sobre el libro en cerca de 400 páginas el autor nos presenta sus ideas sobre los hábitos dividiendo el tema en tres dimensiones los hábitos de las personas de las empresas y de la sociedad su idea central es que así como las personas tenemos hábitos cada empresa también los crea y lo mismo ocurre con la sociedad en su conjunto el punto de partida es definir los hábitos como aquellos comportamientos que hacemos de manera automática duig se basa para esto en estudios que afirman que alrededor del 40% de las acciones que realizamos diariamente corresponden a hábitos y no a decisiones pensadas en cada momento además pues demuestra que los hábitos pueden ser modificados de forma intencional el desarrollo de cada capítulo se fundamenta en casos reales que son muy interesantes a la vez que sorprendentes lo son al punto que uno tiende a calificar el libro más como de divulgación que de autoayuda esa idea la refuerza el autor cuando afirma lo siguiente que este libro se basa en cientos de estudios académicos entrevistas a más de 300 científicos y ejecutivos e investigaciones realizadas en docenas de empresas en general este es un libro de lectura fácil con el cual se compenetra uno muy rápidamente si bien desde el principio duig describe un esquema de funcionamiento de los hábitos sólo en el apéndice final plantea cómo se pueden generar cambios en ellos no obstante pues él se cuida mucho de señalar que no existe una fórmula mágica para cambiar los hábitos pues afirma que en realidad existen miles de formas específicamente expresa lo siguiente por lo tanto este libro no contiene una receta mi intención ha sido más bien transmitir algo más un entorno para entender cómo actúan los hábitos y dar una guía para experimentar con las formas en que podemos cambiarlos algunos hábitos son fáciles de analizar y de influir sobre ellos otros son más complejos y obstinados y requieren un estudio más prolongado y para otros el cambio es un proceso que nunca acaba de concluir varios son los comentarios que puedo que puedo hacer sobre este libro para empezar pues es un libro sorprendente yo esperaba un libro de autoayuda pero me encontré con unos capítulos muy entretenidos interesantes y llenos de datos que los calificaría más bien como de difusión científica el segundo capítulo en particular me sorprendió con las historias que narra sobre el desarrollo de la publicidad a comienzos del siglo 20 si bien su objetivo es mostrar cómo la publicidad incide en la generación de hábitos por mi formación como economista y mi gusto por la economía conductual no pude menos que enfocarlo con ese sesgo cuando cuenta duig en ese capítulo como club hopkins diseñó en la primera década del siglo 20 la publicidad para la crema dental pepsoden que apenas estaban pensando a lanzarse al mercado tanto en el caso de este producto como en el de otros para los que puso a su disposición su ingenio hopkins era evidente el conocimiento de la psicología para prever las reacciones humanas frente a ciertos estímulos como desde hace y como desde hace años la publicidad venía haciendo uso de él era una simbiosis entre psicología y economía que ponía en evidencia algo que algunas vertientes de la economía también reconocían hasta esa época pero como es bien sabido el desarrollo de la teoría marginalista como base de la economía neoclásica marcó el progresivo abandono de esa relación y la sustitución por el famoso homo economicus esto es el consumidor perfectamente racional que siempre utiliza sus decisiones ahora en términos de la economía conductual en el hombre sólo funciona el pensamiento reflexivo y no el automático para hacer ese tipo de comportamientos como los hábitos precisamente en algún otro aspecto relevante del libro es el punto de contacto que hay entre el análisis de los hábitos y la economía conductual sabemos por esta última que los humans como lo denomina richard thaler tienen dos sistemas de pensamiento uno automático y uno reflexivo la psicología por su parte muestra que los hábitos son acciones y comportamientos de las personas que las personas hacen sin reflexión consciente lo que se puede realmente asimilar al pensamiento automático que plantea la economía conductual el hecho más sobresaliente en esta materia es que fue formulada por la psicología desde el siglo 19 el filósofo y psicólogo estadounidense de william james hermano del escritor henry james afirmó en un libro publicado en 1892 lo siguiente toda nuestra vida en cuanto a su forma definida no es más que un conjunto de hábitos en la sección del libro que habla sobre los hábitos de las empresas son muy interesantes los casos presentados uno de ellos es el caso del presidente de la empresa alcoa una renombrada empresa productora de aluminio de eeuu que cambió los hábitos de seguridad industrial y con ello no sólo redujo la accidentalidad en el trabajo sino que logró un aumento de la productividad y el crecimiento de la empresa misma otro ejemplo es el de la empresa target y el polémico uso que ha hecho de la inteligencia artificial para inducir cambios en los hábitos de compra de sus clientes son todos estos aspectos los que me llevan a recomendar el libro a un público muy amplio de hecho fue la razón por la que compré dos ejemplares adicionales y los regalé a mis hijos con la invitación a leerlo porque estoy seguro que le será de una gran utilidad tanto en su vida personal como en su desempeño profesional las empresas deberían ser más conscientes de los hábitos que crean y que en ocasiones se convierten en una traba para su buen funcionamiento esto les permitiría mejorar la eficiencia y también hacer ambientes laborales laborales pues más amigables quizás suene también un poco utópico cuando se trata de hablar de modificar los comportamientos sociales como lo sugiere duig pero hay numerosos hechos de la realidad que demuestran que eso sí es posible del lado negativo pues están los ejemplos de stalin hitler o mao y del lado positivo pues está toda la influencia de la economía conductual que bajo el principio del paternalismo libertario trata de mejorar la calidad de las políticas públicas induciendo cambios en el comportamiento de las personas en general o en síntesis esta es una lectura muy interesante entretenida y en mi opinión muy útil espero que el comentario de hoy haya sido de su agrado y les motive a leer esta obra de duig me despido pues invitándolos a que si el vídeo fue de su agrado le den like a suscribirse a quienes aún no lo han hecho y a seleccionar la frecuencia con la que quieren recibir las novedades del canal así como a enviar sus comentarios opinen que eso enriquece más el comentario y me enriquece a mí hasta un próximo comentario un próximo comentario